Hola amigos, hoy vamos a hacer un bonito gorrito de bombero y también vamos a hacer su disfraz super práctico y económico. En este caso vamos a necesitar nuestro molde, el cual voy a dejar el link en la parte de abajo de nuestro video para que lo puedan descargar y lo único que vamos a hacer es copiar en nuestra cartulina de color rojito. Ahora con nuestro plumón permanente de color negro o con nuestro plumón escolar lo que vamos a hacer es las líneas de nuestro sombrerito para poder remarcarlo. Después lo que vamos a hacer es agarrar nuestra regla y vamos a hacer una línea el cual va a ser el tamaño de nuestra reglita. Aquí tenemos nuestra tira de nuestra cartulina, ahora vamos a dibujar nuestro fueguito o nuestra insignia en nuestra cartulina amarilla o también puede ser cartulina espejo o metálica de color dorado. En este caso para no confundirnos lo que voy a hacer es cortar. Y la tirita que vamos a colocar tiene que tener la medida de la cabecita de nuestro ingrediente. Ahora lo que vamos a hacer es el extintor de nuestro bombero. Para ello vamos a necesitar una botella reciclada, la mía es de litro y medio y voy a forrarlo con bolsa. Si ustedes desean también lo pueden pintar de color rojito. En este caso yo voy a forrar con mi bolsita y voy a pegar con mi silicona. La silicona tiene que estar tibia o también puede ser con una cinta de embalaje. Y voy a colocar mi chisguete o mi rociador de color rojito. Y ya nos ha quedado nuestro extintor. Y por último voy a cortar una tirita de mi bolsita de color amarillo para colocar en nuestro extintor como los reflectores. Y listo amigos ya nos ha quedado nuestro extintor. Súper fácil y muy rápido de poder hacerlo. Y por último lo que vamos a hacer es su chaqueta. En este caso vamos a necesitar una bolsa de color rojo. También puede ser nuestro plástico que viene por metro. Y lo único que vamos a hacer es cortar las esquinas. Si la bolsa es muy grande lo que van a hacer es reducir esta partecita de acá. Y la vamos a pegar con cinta de embalaje o con cinta más. Más que para que nuestra bolsita no se maltrate por un costadito. Y esta parte de acá vamos a cortar porque van a ser las manguitas por donde vamos a sacar nuestro bracito. Ahora lo que vamos a hacer es cortar por el centro. En la parte de acá vamos a dibujar su cuellito de nuestra chaqueta. Una vez que ya hemos cortado ya tenemos nuestro chaleco listo. Y lo que vamos a hacer es voltear para que esta parte de nuestra bolsa no se aprecie y lo vamos a voltear. Y vamos a tener nuestra postura de esta manera. Y nuestra estirita lo vamos a hacer de 2 centímetros. Y por último lo que voy a hacer es colocar mi insignia. El cual estamos haciendo con cartulina metálica de color plateado y con nuestras hojitas de color naranja. Estamos haciendo un fuego el cual vamos a colocar por aquí. Y para que nuestro chaleco no nos quede abierto lo que vamos a hacer es colocar pega pega en nuestro chalequito. La parte blanda lo voy a colocar un pedazo por este lado. Vamos a pegar aquí bien bien. 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 Y la parte áspera lo voy a colocar por este costadito de aquí. Al momento de colocar nuestro chaleco vamos a nivelar si nos queda muy grande y para poder colocar nuestro chaleco con mayor facilidad y no se nos esté abriendo. Y la parte áspera lo que vamos a hacer.